cómo instalar la simcar y la micro sd en un huawei y 7p bueno para las personas que quieran instalar la simcar en este huawei y 7p pues el proceso es muy fácil recuerde que él soporta la simcar y la micro sd pero para eso del equipo orientador móvil para algunas recomendaciones la primera fundamental es explicarles que este equipo pues tiene las diferentes llaves que ustedes van a encontrar en el comercio y si de pronto no tienen ninguna de ellas pueden utilizar un clic clásico y convencional y lo segundo recordarles que este equipo maneja una micro sd soporta la micro sd y debe ser clase 10 en la descripción del vídeo pues va a quedar mucho más detallado sobre este tema y también recordarles que maneja una sin la sin debe ser la sin nano que es esta que está acá la que está en blanco está la sin micro y la sin normal entonces este equipo maneja la sin más pequeña y eso sería todo entonces que hacemos vamos a dirigirnos a la parte superior izquierda del equipo abrimos nuestra llave acá sabiendo sin ningún problema y vamos a encontrar acá el orificio lo que hacemos es colocarlo acá y empujamos entonces vamos a empujar un poco ahí está un poco duro abrimos vamos a colocarlo sobre encima del teléfono y vamos a encontrar que este equipo viene con la ranura para colocar la sin y la otra para colocar la micro sd entonces que hacemos sencillamente verificamos la diagonal que se forman en la sin car y la ven acá colocamos y lo mismo hacemos con la micro sd entonces la micro sd la colocamos tal cual pues como se deja sí porque no hay otra manera pero no hay otra manera de colocarla ahí la colocaríamos y ahí como se dan cuenta ya tenemos la sin car y la micro sd pues entonces que hacemos tratamos de que ingrese de la manera más suave posible si hay algún tipo de esfuerzo a la hora de colocarla quiere decir que pues algo está pasando entonces ahí debe ingresar y ya eso sería bueno amigos esperamos que este vídeo tutorial les ha gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal como también seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla no se llama chao hasta un próximo vídeo chao chao